Donnie es un ogro de pasto con una personalidad destructiva que produce un gas llamado fastidiógeno, que sirve para alejar a las bestias como los doctores lobo. Donnie es como un antihéroe, ya que cuando logra cambiar y volverse alguien bueno, no produce el gas que aleja a los lobos, por ende, las casitas con las que vivía eran atacadas. Debido a esto, Donnie se vuelve malo, ya que indirectamente está salvando la vida de las pequeñas casitas. Después de mucho, volvemos a ver a Donnie viejo y cansado en el más allá, reencontrándose nuevamente con Finn.